Hola lectores, hoy comentaremos La cabaña del fin del mundo, de Paul Tremblay. Cuando la pequeña Gwen y sus padres se van de vacaciones a una cabaña junto a un lago recóndito, no esperan recibir visitas. Por eso resulta tan sorprendente la aparición del primer desconocido. Leonard es el hombre más corpulento que Gwen ha visto jamás, pero también es tan amable que se gana su simpatía enseguida, por mucho que a la niña siempre le hayan prohibido hablar con extraños. Leonard y Gwen hablan, ríen y juegan, y el tiempo pasa volando, hasta que él dice unas misteriosas palabras. Nada de lo que va a pasar es culpa tuya. Tú no has hecho nada malo, pero los tres van a tener que tomar unas cuantas decisiones difíciles, espantosas. Tus padres no querrán dejarnos entrar, pero tendrán que hacerlo. Estamos aquí ante un libro que hace preguntas que no estamos preparados para responder, y que ofrece respuestas que no estamos preparados para escuchar. Por lo general, los libros que ofrecen temas e ideas complejos, se escriben en una prosa igualmente algo complicada. Este es el mayor don de Tremblay como escritor, que podemos relacionarnos con su material con tanta facilidad, que apenas nos damos cuenta de que nos está pidiendo tanto a nosotros como lectores. La novela comienza presentándonos al personaje más interesante y agradable que la historia tiene por ofrecer. Wen es una niña que pronto cumplirá ocho años, cuya precocidad nunca se interpone con su inocencia. Esto no quiere decir que Wen sea ingenua o inmadura para su edad, sino todo lo contrario. Ella es un personaje completamente realizado, con un alcance completo de sí misma y un buen sentido de quién es y quién quiere ser. El hecho de que tenga dos padres y que fue adoptada de un orfanato chino ayuda a proporcionarle un contexto, pero este nunca parece singularmente definitorio. Sus padres, Eric y Andrew, nunca parecen artificiales, sino más bien indicativos de cómo debe ser una familia diversa. Wen es sin duda el alma y el corazón de la historia. Incluso cuando Leonard y su no tan alegre banda de inadaptados aparecen, es bastante claro que es Wen por quien todos se preocupan. Podemos sentir esta ternura incluso cuando Leonard anuncia escalofriantemente que nada de lo que va a pasar es su culpa, que ella no ha hecho nada malo. Wen es una testigo, una inocente y una peón, todo sin dejar de ser una niña de ocho años. Lo que se desarrolla durante la primera parte de la novela son una serie de pequeños debates microteológicos que culminan en momentos de terrible violencia. Este grupo de intrusos les pedirán una y otra vez a Eric y a Andrew que deben hacer algo muy específico para salvar a toda la humanidad. Tremblay nos ofrece una trama relativamente sencilla. Leonard, Sabrina, Adrienne y Redmond han compartido sueños y visiones en los que viajan a esa cabaña en ese momento en el que deben cumplir con una misión muy particular. El autor aquí nos brinda la información suficiente para permitirnos tener diferentes lecturas de la novela. Recibimos tentadores trozos de información que cambian el caleidoscopio en cada capítulo, pasando nuestro enfoque de un personaje a otro. Esto sirve para darnos múltiples puntos de vista, pero también para mantenernos fuera de lugar. Justo cuando comenzamos a desarrollar nuestras propias opiniones, se nos da un capítulo diferente, con un personaje diferente, y por lo tanto un punto de vista diferente. Tremblay demuestra ser un maestro de la ambigüedad. Hay escritores que usan la ambigüedad como muleta, permitiendo que la falta de detalles o de originalidad justifiquen los agujeros de la trama o la falta de subtexto. O incluso algunos no confían en la audiencia y explican todo con timidez, nunca adentrándose en lo desconocido. Tremblay vive en el mundo de la ambigüedad. Es en esta sombra, entre conjuntos de verdades en competencia, en donde puede tejer su magia literaria. Quiere que el lector se involucre con su material. Su narración nos confía ambos conjuntos de realidades. Podemos elegir la lectura que queramos. O mejor aún, podemos elegir ninguna de ellas y unirnos a él en ese valle de ambigüedad. Leonard y su grupo seguían, al menos en parte, por una concepción apocalíptica del cristianismo, y a medida que profundizamos en nuestras propias trincheras ideológicas, Tremblay las utiliza para generar dudas en ambos lados. No podemos evitar pensar que tal vez estamos tan desesperados como los personajes de la cabaña. La ambigüedad de Tremblay sobre la aterradora premisa de la novela insinúa un comentario sobre la naturaleza de la desinformación y los extremos que la gente hará para creer cosas extravagantes. Estos cuatro invasores no son necesariamente teóricos de la conspiración a Cérrimos, pero reúnen partes de noticias de todo el mundo, que de otra manera no están conectadas, en una historia de un apocalipsis inminente, y buscan una manera en la que potencialmente puedan controlar el destino del mundo que los rodea. Vista desde fuera de su burbuja, esta historia podría parecer absurda. Pero tiene muchos análogos del mundo real, incluyendo muchas de las conspiraciones sensacionales que vemos hoy en día. La cabaña del fin del mundo sería lo suficientemente aterradora como una historia sobrenatural sobre cuatro personas que proclaman ser los mensajeros del apocalipsis. Pero ver a cuatro personas bien intencionadas, extraviadas por una cosmovisión colectiva y deformada, es aún más aterrador. Y lo es porque es muy plausible, y porque este libro describe un escenario que literalmente puede ser el combustible de muchas pesadillas. Un grupo de personas muy diferentes que se reúnen para obligar a una familia a pasar por una experiencia impensable no es cosa de ficción de terror, es algo que podría suceder ahora. Las buenas historias de terror miran el mundo que nos rodea para inspirarse en lo que podría salir mal. Y con este libro, Tremblay ha escrito una historia que no solo es una pesadilla a medida que se desarrolla en la página, sino que refleja sombríamente la época en la que vivimos. Es una historia apasionante, pero una que realmente esperamos que se quede siempre en las páginas. ¿Y tú, ya has leído La cabaña del fin del mundo, de Paul Tremblay? ¿O es un libro que te llama la atención y que quisieras agregar a tus próximas lecturas? Cuéntanos tus opiniones en los comentarios. No olvides darle la manita arriba a este video, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y activar la campana de notificaciones para recibir una alerta cuando se publique un nuevo video. También puedes compartir este video con cualquier persona a quien creas que le puede interesar y ser de utilidad. Hasta entonces, ¡félices lecturas!